¿Qué pasa? ¿Qué hace la gente del YouTube? ¿Cómo estáis? ¿De buen rollo o no? Bueno, yo espero que estéis de buen rollo. Aquí estamos con el Chelsea y hace que nos grabamos un vídeo para YouTube. Yo no me acuerdo ni cómo iba hecho, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me acuerdo ya. Manu231 me dijo hace dos meses que fue cuando subí el último vídeo del Chelsea. La verdad es que me dejó en it, tío. Pero es que me aburro, tío. Yo quiero tener ya 100.000 suscriptores, tío. ¿O qué pasa? Pisa Lautaro y en el equipo suplente pones a Bran de titular y el mano lo cambia por Berkshire. A ver, yo voy a cambiar mi alineación porque yo ahora no sigo jugando con esta. Le estoy dando fuerte, fuerte al Ultimate Team. Ahora he mejorado, tío. En el FIFA. Pero el lunes sale una actualización y me lo joderán todo otra vez. Creo que estoy jugando así. Le chilo, pongo posesión, ansura, muancho, jugador en el área no pongo tanto. La falta tampoco. En verdad jugador en el área es importante. Sí, más o menos así. Yo juego en la 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1. Vale. Yo antes estaba jugando con esta. Pero ahora estoy jugando con esta. No me preguntéis nunca por qué. Se me ha antojado, tío. Ahora sí. El capitán ahora mismo canté. Porque es el que lleva más tiempo en el Chelsea. La falta no la puede tirar a inicio porque tiene 62 de precisión. De faltas. Vale. No tengo ningún lanzador de faltas. Sí, güey. Tengo alguno que por lo menos tenga potencia de tiro, tío. Fue la abran ese. Es que la tiro fuerte. Dos, tú. Tío, tío. Nadie tira faltas, tío. No me mola eso, eh. No puedo dejar de la Arbini, tío. Los penaltis, 72. No tengo un lanzador ni de corner ni de faltas en el equipo titular. ¿Qué va, tío? Muy mal eso, eh. Ah, bueno. Debería poner... En el equipo suplente creo que sí tengo. Pero espérate. Voy a poner también instrucciones de hecho, tío. Yo esto lo dejo... Quedarse en el centro, no. Desmarcarse. Vamos a dejar el ataque, bicho. Quedarse arriba. Tú... Vas a defender. ¿A dónde? Desmarcarse. Vas a defender. Le pongo que espera rechace dentro del remate. De hecho no me acuerdo cómo lo tengo puesto. En el otro lo tengo perfecto, tío. Vas a defender. Vale. Los laterales. Quedarse atrás. Quedarse atrás y avance. Aún menos, sí, tío. Quedarse atrás y centro. Quedarse atrás y centro. Vale. Perfect. Empezan, se fija el Autaro Martínez. Porque en el mercado del viernes lo puedes fichar gratis. Y a Timo Wendner. Wendner me vendría bien. Pero yo el fichaje más quiero abarcar, tío. Es a Dama Trabrecht. Que es mi jugador favorito en este FIFA. Ayer me hice el headliner ese. Tenía el screen, tío. Pero... En el modo carrera, si tiene que poner eso... Es una bestia, ¿no, tío? O qué pasa. Formaciones. Me voy a poner aquí la misma. Tácticas. Estoy igual. Ansura. Voy a dar a la realidad más. Voy a dejarlo así. Funciones. Capitán. Aquí el que llevamos aquí a poner el Xerxes. Es seno, tío. Faltas. Es 76. Tiene este. Tiene más que todo mi equipo titulado, ¿no? Vamos a tener que ponerle a alguien en entramiento de Faltan, ¿eh? Porque esto... Esto es un poco lamentable. Penaltis. Esto tiene 65, tío. Wow. No tengo lanzadores de Faltan ni de nada, ¿no? He hecho igual. Quedarse arriba. Vas a defender. Quedarse atrás. Centro. Quedarse atrás. Centro. Es que no las estoy poniendo igual que las tengo en el otro. Pero si queréis algún vídeo que os enseñe como tengo en el último. A mí me ha venido escándalo. Yo estoy ganando un vieje de partido en rival y su puta madre. Y es que nadie explica nada, tío. De la presión. Y siempre que juega con la gente están ellos setados y tú no. Vale, aquí que teníamos, tío. Periodo de traspazos. Tengo... Tengo 64 millones, tío. La Dama Traoré creo que es el primer año, ¿no? Te puedes comprar a Dama, tío. Quiero comprar a Dama Traoré. Tiene algo especial. Que corre más que... Que mi moto, tío. O sea, todo dice el potencial que te dice. Con FIFA es una aproximación. Puede ser más o menos. Ya, ya, ya. Timo Werner es una bestia. Fija a Timo Werner. Todo el mundo me está diciendo Werner, tío. Pero yo a Timo le hice alguna oferta o algo, tío. Contratado por el Valencia. A ver, tío. Centro y traspazo. A lo mejor tengo por aquí algo... Es que no me acuerdo, ya veis. Es que hace dos meses, tío. Ah, vale. Timo Werner y Lautaro. ¿Puedo comprar cualquiera de los dos? ¿Cuánto me costaría Timo, tío? O sea, a saber la oferta que le hice. 34 millones. Sí, tío. Vamos a comprarlo, ¿no? John Alberto me dice... Fija a Rodrigo del Valencia. Y no era necesario ir un lateral izquierdo porque tenía a Emerson. Que es bueno. Hombre, eso de bueno. Eso de bueno. Eh, importante. Quiere ese clave. Clave, tío. Qué pesado, tío. Cinco añitos. Perfecto. No, cláusula. No te pongo. 100.000 de sueldo. Bueno, vale. Va a estar cinco años dobrando 100.000. No, está mal. Lautaro, hijo. La otra vez será. Vale, pues el... Tami Abraneche va para el banquillo de cabeza. Y aquí vamos a poner a Timo. Espero que no sea un Timo ese jugador, tío. Qué chiste más tonto, ¿no? Qué chiste más tonto. Vale, Benner. Guarda. Estoy está grabando bien, tío. Que muchas veces el programa está grabando unidad de fallo. Y aquí, pues, ponemos rápidamente a Tami Abraneche. Perfecto. Vamos a ponerle... Qué número se ha puesto este Timo, tío. Yo creo que lleva el 9. El 9 es el Abraneche. Él es el 9 en el Red Bull. Yo creo que no. El 10. El 10, tío. Yo creo que el 10 empieza mucho para ti. El 10 lo podríamos reservar para una superestrella, tío. ¿Qué podría hacer a Dama Traoré? ¿Cómo lo veis? Yo creo que el 10 se lo va a quedar a Dama, tío. Yo voy a volcar todo... Todo va a estar enfocado a Dama Traoré, tío. Ya hecha. ¿Te funcionó Hilton en el Milan entonces? Álvaro Bon. Tengo que jugar, tío. Es que no me acuerdo. Hace mucho tiempo que no grabo. El del Milan es en directo. A ver si lo hacemos en estos días. Batalla ganada para Dama Traoré. ¿Qué fue esto? Y es puta. Es verdad, tío. Que no se iba, hijo de puta. Una oferta por Wakelli. Wakelli, te vas... Te vas fácil. Aceptar. Wakelli. Adiós. Hasta luego. Vete. Lejos. Y tú también. Buen vídeo de Sanchez. Me dice Frank Riquelme. Muchas gracias, tío. A todo el mundo que apoya y escribe un comentario. Aún me agarré con el Liverpool. A ver si vuelve a eliminar Barca. Y yo puta. Hostia, tío. El puto corne. El puto corne, tío. Fischer Halland, que es muy bueno. Tiene un gran potencial. Es verdad. Es que está todavía en el mismo equipo. Una oferta por Rissi James. Este sí juega en mi equipo, ¿no? 19 años, 73 de media. La terapia no va. Este no lo vendo, tío. Este no. Este no se vende. Fíjate, Lautaro, que sube más y cuesta más barato. Ya, pero es que a mí me está dando ahora por el ritmo aquí en el FIFA. Parece que estoy jugando al FIFA 15. Entonces quiero a ver media dama. A ver este. Lateral izquierdo, 71 de media, 20 años. 3 millones, está bien. Teo, Teo viene bien este año en el FIFA. Más que nada porque en el Milan lo tengo y... Halland vale 11 millones. ¿Cuánto es el potencial total de Halland, tío? Decídmelo cuando podáis. Cucurela, 10 millones. Este es tonto. Oferta de 13 millones por Emerson al Atleti de Bilbao. El Atleti de Bilbao, que nada más que fija gente de allí del País Vasco. Quiera Emerson. ¿Cuánto podría sacarle? Está bien, tío. Si me lo llevo. 13 millones para el bolsillo. Podemos comprar cualquier otro Lateral para... Así baratito para... Para que sea suplente de Sheepware, vamos. Si es que no va a ayudar. Oficina, ¿qué quieres, Loftu? ¿Qué quieres, hijo? Sé que tardas de semana, buscará un medio centro. Pero ¿qué puedo buscar? Tendré que esforzarte mucho para concederme. Vale. Pues tenemos partidos de Premier. Tío, el selfie, tío. Yo creo que este partido lo puedo simular. Bueno, ¿cómo va el selfie? Es que... Es que voy el 11, tío. Va último el selfie. Y juego de local, por favor. No voy a ganar este partido. Con el equipo titular, ya la iba a cagar. Vale, simulado. Tenemos que ganar, tío. Y vender. Estrénate. Hombre. Y se estrena, Timo. Bien, tío. Bien. Fixa Douglas. Espero que no sea el dupla del Barça, tío. Fixa Lautaro, Fixa Lautaro. Había, al final, gente que quería más a Lautaro que a vender. Pero yo creo que Timo va a portarse bien en el selfie, tío. Yo creo que sí. Fin de la negociación. Una oferta por Dante. Y este, tío. Es que no se van, tío. Que no se van. Los paquetes no se van, tío. Del equipo. Si queréis todo, tío. Por favor. Hostia. Una oferta por Yiru. No me lo puedo creer. Podría sacarle hasta 21. Me dan 17. Lo vamos a negociar, de acuerdo, tío. Si lo puedo sacar dos milloncillos más. Si escucháis, ese ruido cuando estoy grabando es un ambientado que he puesto. Que cuando le da la gana, esa... Que huela bien, tío. Eh, proponer. 19, ¿no? Venga, perfecto. 19 millones por Yiru, tío. Vaya el paquete que te llevas. 16 millones por el Abrams. El Milán. Tiene 21 años, 78 de media. Eh, le vamos a pedir una locura. Si me la da, pues se lo llevo. Así de claro. Es mi equipo y puedo poner que tiene lo que quiera. Venga, te vas a caigar. 66 millones. ¿Qué te parece? Venga, voy a correr para Milán otra vez. ¿Qué te ha venido, pana? Ah, vale. Aquí está la retirada de la oferta. Vale, ¿no? ¿Qué quiere este ahora? Tío, no me llega el informe de la dama, tío. ¿Cuánto vale la dama tras el X, tío? ¿Cuánto puede valer? Es que no lo sé. ¿Cuánto puede valer? A ver, voy a avanzar un minutillo de hecho más. A ver, un interés por Haaland. El X. Yiru vendido. Emerson vendido. Vale. Tío, le voy a hacer una oferta, ¿no, tío? ¿Qué pasa? Con a la dama. Que no me llega el informe. ¿Cuánto puede valer a dama tras el X, tío? Miron, el zoo FIFA, ¿eh? Es que no sé de cuánto ha salido la oferta. 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 Que no sé de cuánto ha salido la oferta. ¿Ves? No sé de cuánto ha salido la oferta. venga dama tío, importante no? o tu quieres hacer algo más? perfecto 4 no, 5 vale cuánto quiere cobrar? no tengo ni puta idea, no cuánto le pongo tío? oh ya la voy a liar aquí la voy a liar, la voy a liar la voy a liar la voy a liar cuánto le puedo poner a este tío? que cobre tío no ponen aski en el soft fifa tío, de cuánto cobra este tío? lo que sé tío, es que no sé cuánto pongo le pongo... 50.000 tío, es muy poco tío estimo ver necrim usar más media que cobra 100.000 tío, 80.000 tío, 80.000 tío está bien creo que es mucho, pero vamos que me da igual, que voy a echar 5 años pagándole es se vino a la matiz lo tengo ya para ponerlo o qué pasa? le he ido a jugar las dos bandas vamos a jugar las dos bandas vamos a jugar las dos bandas lo vamos a poner aqui suplente con el mon perfect tengo un montón de gente en el club tío, ya se tienen que ir y aqui mon ahora el ver sharing ese vamos a ponerlo suplente lo voy sacando ya que es que juegue love to check yes Vamos a ponerle a Dama su 37 O el 10 Y le damos la responsabilidad A Dama de todo En media 74 Yo es que me estoy flipando De que era media más alta Da igual, lo vamos a recuperar Hacerme caso Le vamos a poner 10 Le queda bien Vamos a terminar El periodo de traspasos Una oferta de sesión por Los cedos tío Ya que va a jugar un poco Va a jugar un poco Y si está cedido Sigue subiendo Este tío Es que no se va a ir pesado Vete ya hijo Vete ya por favor Vale Notificaciones Buen trabajo Informe mensual Este es el mío Potencial 94 Vale Y esto tío Y estos jugadores tío Voy a empezar Voy a empezar a dar carta de libertad Que me voy a Es que me voy a quedar solo Pues en el siguiente Vamos a ir a los EADO Que creo que nos está trabajando Algo en el entrenamiento A Dama Y vamos a ver Cómo funciona la bechia En los partidos Y nada Ya sabéis Suscribirse Dale a like Y nos vemos en el siguiente De buen rollo Muchacho Like O plomo Y nos vemos en el siguiente